El ingenio, locura, acupuntura, compidrios No distingo lo real de mis delirios El hambre hoy va acompañado por el frío Bufón de precios y hierbas de los míos Sin somnios, de lesión Esta noche acabo en el ambulatorio Vi esta letra en la bacha de los putofolios No sé si estoy haciendo música o la guerra con el mundo Hablo con la pared con las personas, no me entiendo Me pillo pedos gordo, aquí lo arreglo todo No subas el tono, los ojones se me inflaman Viviría tranquilamente en completa calma con tu cuerpo Pudriéndose debajo de mi cama Me fumo hasta los naranjas del palma Al palma el tiempo vuelve a pegarse un tiro O tiro yo de esto, o esto tira de mí Hoy haces sol y no te voy y ya se acaba Buenos tiempos, bueno, se cae el cerebro en botes de cristal Quitando la mano después de ofrecerte comer Dejando muertos de hambre los que tienen donde descansar Dime, mis ganas donde están Se las llevaré al embargarme por una deuda que no pude pagar Y aquí me tienes disfrazado de náufrago Con una barca por construir una isla Que conquistar haciéndolo sobre una máquina desde el bronda clip Es lo único que puedo recordar Me estuve mordiendo la lengua del morao No porque no te quisiese contestar No necesito más Cerrarme con un paderno y un cristal Mi demonio, ¿dónde estás? Dentro de mí, habita el mar No necesito más Cerrarme con un paderno y un cristal Mi demonio, ¿dónde estás? Dentro de mí, habita el mar Vivo en blanco y preto En tu utero dejo otro prieto Que aprieta tu cuello como el licillo cayéndome al suelo Después vino la depres para quedarse Como estuve, quien obsesiona con su madre hasta la muerte El terrorfil estar escuchando el buñuel de la música Dejando sin carne a los dedos Pronto se me verán los huesos Siento que me comen los muebles Que debería ordenarlos Pero en esta casa reina el desorden Porque más sucia que inmundo Como un corte más profundo No volver a ver un segundo Intento, lo juro Bajo al centro Con el tres en la espalda Y con tres seis pintados en la frente Cuando es Semana Santa La duda más alta ¿Gordura, dónde estás? La torca se me estafa ¿Qué más daño? Parrelas Antes que ni cocina Prefiero Valium Dos metros bajo tierra Ves, más muertos que un mediu La cosa se pone fe así No lo soy Soy capo, si lo llaman casi De la policía Nos pillarían de todo Un control antidoping De época mala El intento de suicidio Es mi hobby Rapía violento No esté cerca cuando gesticule Me voy a quitarle el envoltor Y a este dulce Trágase los dos Que no quieres nada De lo que ya cule Te cortaré en cachitos Te convertiré en un mule No necesito más De darme con un cuaderno y un cristal Mi demonio, ¿dónde estás? Dentro de mí, a mi calmar No necesito más De darme con un cuaderno y un cristal Mi demonio, ¿dónde estás? Dentro de mí, a mi calmar Mi demonio, ¿dónde estás? Dentro de mí, a mi lento